...como visitante no está invicto, ya que perdió hace escasos 21 días en Asunción, en el Defensores del Chaco, frente a Paraguay. Yo pregunto cómo un 29 de enero de 1962 pudieron entrar a este reciente partido 85.268 espectadores, que es el récord del estadio, un estadio que hace 76 y que ahora se vendieron 65, como decía Pedro García. Pero ahí, marca el récord, año futbolizado, año del Mundial organizado por nuestro país. Jugaba la Universidad de Chile con Católica, el resultado no irrótico, 4-1, ganó el agua. El árbitro del partido, el paraguayo Epifanio González, ferretero de 42 años, está al centro, separando a los brasileños y a los chilenos. Ambos equipos lucen su tradicional uniforme. Ahí están los jueces, encargado de dirigir la brega, González, Galván y Giacomuzzi, los tres paraguayos. Otro árbitro con el que estamos invicto, le ha dirigido dos veces a Chile por clasificatorias mundialistas. Frente a Venezuela en Barinas, 1-1, y frente a Perú en Santiago para Japón y Corea también, 1-1. Estamos invictos con González. Los hombres de la costa para el partido de hoy, Tapia en portería, el 4, Francisco Rojas, el Murci, 3, Ronald Fuentes, 6, Pedro Reyes, 16, Ricardo Rojas, 14, Rodrigo Tello, 8, Marcos Villaseca, 19, Pablo Galdámez, 20, Fabián Stey, 9, Capitán Iván Zamorano, 11, Marcelo Salas. Son los chilenos para hoy. Los brasileños, el 1, Dida, 2, Evan Nilsson, 3, Antonio Carlos, 4, Egi Nilsson, 6, Roberto Carlos, 8, Asunsao, 5, Emerson, 11, Ricardinho, 9, Alex, 10, Rivaldo, 7, Amoroso. Son los que usa Vanderlei Luxemburgo para el pleito de hoy. Pablo, ¿qué pasó con Salas en el calentamiento previo? ¿Qué tal, Mario? Se fue visto de alguna forma con preocupación por el kinesiólogo Fernando Zamorano, dado que presentó una molestia nuevamente en el aductor donde ya tenía la lesión del domingo. Se acuerda que en la práctica de fútbol fue retirado por precaución. A pesar de los esfuerzos que se hizo, se le va a ver durante el partido. No está completamente 100% Marcelo Salas. Y la otra información que le preocupaba mucho a los jugadores chilenos era el resultado de Colombia. Definitivo, ganó Colombia 1-0 Uruguay en el campín de Bogotá. Gol de Jairo Trelles y perdió un penal incluso Iván Ramiro Córdoba. Los hombres desparramados en el sector sur, Chile. En el sector norte, la selección brasileña. Chile siempre le gusta cargar. Antes comienza el partido. Yo me habría jugado por un solo blanco de contención y con dos de creación. Habría sacado a Villaseca, le habría puesto a Pizarro y a Stey desde la partida. Siguen los conciliados, los diarios. Y ahí se va. Ahí está. Ya, va. No podemos. Ahora sí. Alex Rivaldo. Controlando Chile. Tello, Salas. No pudo Stey. Alex contra la derecha para que aparezca amoroso. Muy abierto, amoroso. Juegan los chilenos en el campo. El partido recién ha comenzado. Ronald Fuentes para Chile. Tello. Está ahí. Perdió frente a la marca de Asunzal. Ahora Ricardinho. Rivaldo. Emerson. Se proyecta Roberto Carlos. Y tiene espacio Emerson. Se manda Emerson. Se pedía una posición de adelanto. No se dio. La vio González. Dijo. Mejor sigamos jugando. El que ganó fue el Murci Rojas. Y ahora la tiene Salas echado atrás. Es la salida de Chile. Quería Zamorano. No pudo. Salas por la derecha. Siempre Salas. Padrullito. Falta. Hay tiro libre. Me imagino a favor de Chile. Claro que sí. Un corner corto por falta. En contra de Salas. La falta fue de Roberto Carlos. Es fundamental que funcionen las parejas de Chile. Tanto por el sector derecho. Como por el sector izquierdo. En esta oportunidad. Marcelo Salas con Francisco Rojas. Hicieron el 2-1. Para que Roberto Carlos quedara un poco retrasado. Que tuviera que derribar a Marcelo Salas. Van al cabezazo Ricardo Rojas y Pedro Reyes. Tello el encargado del tiro libre. Corner corto. Como se dice en la jerga futbolera desde la derecha. Arco del norte. Marca especial para Zamorano. Lo agarra Emerson de la camiseta. Y esto lo advierte el árbitro. Estaba con los manotazos. Con Ricardo Rojas también. Está Rojas adelantado. Está Pedro Reyes. Más atrás está ahí. Momento de viva tensión en el Nacional. Primera oportunidad para Chile. Tello. Y ganó. Roberto Carlos está ahí. Y salgó. El número 4. Edge Milson. Chile presionando. Va Tello que está por allá enganchado. Pero los brasileños la tienen a través de Rivaldo. Quieren salir los brasileños con Ricardini. Emerson. El pelotazo. Hay una falta de amoroso. Juega Chile en saque de costado. Ahí está la reiteración. El tiro de Fabián Stey. Que buscaba portería. El Milson salva el arco del tío. Inicia Chile. 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 Está ahí. La presión del número 8 de Asunzao complica al chileno Stey. Las marcas de Vanderle, Lusenburgo. En el fondo, los fuentes. Tello. Villaseca. Otra para Fuentes. Presiona Brasil. Se complica Fuentes. Tapia. Antonio Carlos. El Murci complicado. Gana Rivaldo. Roberto Carlos. Ahora, Salas por la derecha. El arranque del matador. Ahí va Marcelo. Siempre Salas. Notable lo de Salas. Ocupando muy bien la franca. El enganche para la zurda. Salas. ¡Uh! Apareció Stey. Comprometido. Nos sorprendió a todos. Chile llega. Chile quiere. Hubo córner. Notable lo de Salas. Stey me dicen que hay córner. Hubo córner, pero al final no lo había cobrado el árbitro. Y al final, por insistencia del juez de Lina, de Giacomuzzi, se cobra el córner a favor de Chile. Fue el tiro de esquina. Sin ninguna duda, la repetición de la imagen son elocuentes. La pelota rozó en Eddie Milson. Y ahí está Tello desde la izquierda. Chile amenazando. Chile queriendo. Chile llegando. Y el público se entusiasma. Todos arriba. Reyes no pudo. Lo bloquearon. Emerson contra Stey. ABC te lleva a los partidos de Chile en el extranjero. Participa. Interesante lo de Marcelo Salas como eventual puntero derecho. Ya inquietado y ha puesto en aprietos en dos ocasiones a la defensa de Brasil. Jugando con el perfil cambiado. Él como jugador zurdo quizás se acomodaría más por este otro sector. Y además tiene la ventaja que impide que Roberto Carlos tome posiciones ofensivas. Lo mantiene a raya. Y en este momento Salas con esa posición. Y los brasileños iniciando con Roberto Carlos. La marca era para amoroso. Juegan los brasileños. De nuevo Roberto Carlos. Está solo Emerson. Se demora una enormidad Roberto Carlos. Eligió a Asunzao. Por acá venía Rivaldo y no pudo. A pelear las alas. Perdió frente a Di Milson. Ahora Asunzao. Profundo para que aparezca Evanilson. Resuelve en el fondo Chile a través de Pedro Reyes. Stey no quería que saliera. La cámara se quedó en Pedro Reyes. Y juegan los brasileños. Hay que tener mucho cuidado con los laterales de Brasil. Evanilson por la derecha. Roberto Carlos por la izquierda. Juegan muy pero muy abiertos. Pase pisando la cancha. Delimita la salida del campo de juego. Y pican en diagonal hacia adentro. En eso pillaron en la última ocasión a Rodrigo Tello. Evanilson. Se marca una mano de... Ricardinho. Ricardinho, sí. Gracias Pablo. Y juega Chile en el fondo a través de Ronald Fuentes. Una pareja que ya se formó Pedro. Es Ricardo Rojas con Rivaldo. Le entró muy fuerte el defensa chileno. Le muestra constantemente la pierna el jugador brasileño. Así que ojo con esa pareja de Rivaldo y Ricardo Rojas. Fuentes. Está ahí. Inicia Chile. En la mitad con Galdames y Villaseca y Salas. Uy, se le hizo un hoyo en el zapato a Ricardo Rojas. Fuentes. Villaseca. Salas Villaseca. En el fondo Pedro Reyes. Por la derecha el Murci. Allá está el Murci. Lo presiona Roberto Carlos. Está ahí. Se muestra en todos los sectores. Generoso está ahí en el esfuerzo. Voy a Chile. El Murci está ahí. De nuevo Rojas. Está ahí. Siempre Rojas. Está ahí. Otra para Rojas. Zamorano. Rojas. Ganó Eddie Milsson. Rivaldo. Perdió frente a Tello. Ahí está el hombre que es observado por los italianos. Profundo para Salas. Zamorano. Zamorano. Y si calzaba 43 lo sigue el bando. Por todos lados aparece Salas. Gran jugada. Llegó un pelito tarde entre los dos centrales se metió Zamorano y como lo dijo certeramente Pedro estuvo a punto de conectar una muy buena jugada previa de muchas combinaciones de selección. Ha logrado algo Chile. Mantener alejado su propia zona Brasilia e instalarse en la zona contraria. Interesantes pero minutos de la selección nacional. A propósito de Rodrigo Tello es Filippo Don Crespo el dirigente del Nápoles quien está presente acá en el estadio nacional mirando el accionar de Rodrigo Tello. Roberto Carlos para Brasil. Roberto Carlos para Brasil sin goles el partido a cero. La clase de Fuentes. Tello por la izquierda. Aquí viene. A buscar a Zamorano y Salas. Antonio Carlos con la mano. Sí. Con el brazo. Creo que Mario lo dijo acá. Clarísima la mano de Antonio Carlos. Lo vio. Lo miró Epifanio González pero se hizo el desentendido. No quiso cobrar. Cuidado. El árbitro paraguay. Hay tarjeta para el número 8. Marcos Asunzao le puso un planchazo a Marco Villaseca. Amarilla para Asunzao entonces. En un partido en el que juega mejor Chile. Esto me gusta decirlo. Juega mejor Chile en el comienzo. Descalificador lo de Asunzao en contra de Villaseca. Eso era más naranja que amarilla. Para mí roja. Claro. Descalificador. Se despreocupó totalmente a Asunzao de la pelota. Fue con todo en busca de la rodilla de Marco Villaseca. Lo tiene ahí. Tendido en el piso. Dos hechos significativos para notar y reforzar lo que decía Pedro que fue a mejor Chile. La actividad, la movilidad de Salas que ha aparecido por derecha e izquierda. Te dan cero peligros en la defensa de Brasil. Y la actividad que ha tenido de paso está. Y que ha tenido buenos minutos iniciales para hacer el creativo. Movimiento de Zambrano. Otro dos centrales. Interesantes minutos iniciales. Perdón. Va a haber cambio. Pidieron el cambio de Marco Villaseca. Va en estos momentos Gustavo Huerta. Se acercó también a todo el staff médico. Está Pedro Reyes pidiendo el cambio también a la banca. Y salta Moisés Villarroel a realizar los ejercicios precompetitivos. Miren cómo le dola la pierna hacia atrás. Es descalificador. Es una roja aquí y en la china. Sí, pero en la china también. Y también en la quebrada de la china. No sé si juegan el fútbol ahí, pero también en la roja en la quebrada de la china. A mí me gusta recordar. A mí me gusta traer a colación la historia. Y esta patada me recuerda, por ejemplo, la del 13 de agosto de 1989 de Raúl Ormeño Abranco. Tan descalificadora como la de Asunzado sobre Marco Villaseca. En aquella oportunidad mereció roja Ormeño. Y ahora también mereció roja Asunzado. Se lo comió Epifanio González. Toda la emoción del fútbol se disfruta mejor junto a una chispeante Coca-Cola. Y ahora se acerca Zamorano y Pablo Galdámez a conversar con Nelson Acosta. Está prácticamente listo Josef Villarroel trabajando con Italo Traverso. Me la jugaría con Pizzeque por Pizarro. Así como está la cosa. Y cambió, cambió, cambió. Va Pizarro ahora a trabajar. Estaba trabajando Villarroel, saltó Pizarro. Ahora a hacer los trabajos precompetitivos con Italo Traverso. ¿Quién fue a conversar con Acosta, perdón? Zamorano y Pablo Galdámez. Pero hay una lógica futbolística en el ingreso de Pizarro. Se hace el equipo conforme mucho de los rostrías. Sobre todo como se ha dado el partido que espera Brasil y ataca Chile. Y es Tello el que juega para el tiro libre chileno. Lo acompaña Galdámez. ¿Alguna duda en Tello? Ganó Antonio Carlos y Emerson la bota lejos. Juega Chile en saque de costado. ¿Pedro? Pablo. Lo de Marco Villaseca es Ginza en la rodilla izquierda. El Murci Rojas en pantalla. Zamorano. Rojas. Está ahí. Ganó Roberto Carlos. Emerson. Van saliendo los brasileños. Azunzado. Buen cruce de Rojas. Ayuda Reyes. Otra para el Murci. Siempre el Murci. Se ayuda con fuentes. Le dicen chilenito. Está ahí en la mitad. Los brasileños a través de Amoroso. Va picando Alex. Se queda con Rivaldo. Rivaldo enfrenta 20 metros. Ahora por acá aparece Evan Wilson. Emerson. Llegaron por primera vez los brasileños asociándose, juntándose. Con cierto peligro. Salas no puede frente a Eddie Wilson. Emerson. Nada, dice el árbitro. Siga. Emerson. Está listo Pizarro. Ricardinho. Roberto Carlos. Va picando Amoroso. La va pidiendo Amoroso. Al frente Rojas. El duelo tan esperado. El del Murci con Roberto Carlos. Rivaldo. 20 metros. Rivaldo y la zurda. ¿Hay córner? Sí. Se va a producir la modificación. David Pizarro reemplaza al lesionado Marco Villaseca. Un cambio osado. Un cambio. En el que hay una actitud de jugar el partido por parte del técnico Acosta. Eso es lo fundamental de lo que dice Pedro. La intención de aprovechar este buen momento y reforzarlo más encima con la presencia de Pizarro. Que para muchos no debería estar ausente en los servicios. Se hace el equipo con algo fortuito. Amoroso y el centro. Todos arriba. Ganó. Reyes y Rojas la bota. De nuevo los brasileños. Está adelantado Jimilson. Juega Brasil en tiro libre. Controla tu presupuesto y nunca te pases con el plan Full Control de Belsau. 60 minutos por solo 10 mil pesos mensuales. Roberto Carlos es el dueño de los tiros libres en Brasil. La quiere Ricardinho. Está adelantado Jimilson. Ahí va Jimilson. Estaba adelantado afortunadamente el larguirucho central brasileño. Eji Milson. Correcta determinación referida. Sí señor. Las imágenes de repetición demuestran que estaba adelantado cuando cabeció ese hombre. Llamado alerta para los hombres de la retaguardia. Que no puede haber descuido. Por favor no perdamos esos buenos momentos iniciales. Que a raíz de la lesión de Villaseca como que lo hemos extraviado un poco en la cancha. Si recuperamos ese nivel vamos a hacer pasar un susto a la selección brasileña. Buen partido de Chile insisto en la global. Salas. Respuesta de Jimilson. Ahí está el Murci juntándose con Galdámez. La pelea Galdámez y la pierde. El arranque de los brasileños a través de Alex. Alex de nuevo. Buen cruce de Fuentes. El enredo. Lo resuelve Chile. Fuentes. No sirvió. Roberto Carlos. Roberto Carlos y el descuelgue. Roberto Carlos. No hay problema para Tango. Apura Tango. A propósito de la modificación obligada en Chile. La salida de Marco Villaseca. El ingreso de David Pizarro. Este fue un poco más arriba. Imitando la función que había cumplido los primeros minutos Fabián Stey. Y Fabián Stey retrocedió unos metros para ubicarse en la posición que estaba ocupando Marco Villaseca. Pero con mucho más fútbol. El jugador de la América de México. No, no. Dicen desde el banco brasileño. Pero se sancionó la falta de Emerson en contra de David Pizarro. Y ya está jugando Chile. Ahí va Iván. El portero Dida. Amenaza chilena. Otra vez. Pero nos quedamos en eso. En la amenaza. Roberto Carlos. Egi Milso. El portero Dida. Más de un metro noventa. El fondo chileno con Fuentes. Stey. El Murcio. Otra para Stey. Se confundió Stey. Menos mal que lo arregló Reyes. Fuentes. Por acá viene Tello. Este sabe. Miren. Siempre Tello. Tello. Profundo para Iván. Para el capitán. El portero Dida. Muy rápido. Muy atento. Roberto Carlos empujando a sus hombres. Emerson. Roberto Carlos. Ricardinho. Alex. Rivaldo. Roberto Carlos. Va picando amoroso. Profundo amoroso. El portero Tango. No hay goles. Empate a cero entre Chile y Brasil. En controlado el trabajo ofensivo de Brasil. Bueno el trabajo hasta el momento de Ronald Fuentes. Ricardo Rojas y Pedro Reyes. Y en ofensiva Chile con los dos atacantes se mueve. Con Iván Zamorano como delantero central. Y con Marcelo Salas como delantero periférico. Periférico mostrándose por ambas orillas. Salas no pudo. El control de los brasileños. Asunzao. Eva Nilsson. Interrumpe Chile a través de Pizarro. La perió Pizarro y valió la pena lo de David. Conéctate al mundo Metrópolis Intercom. Eva Nilsson. Buen trabajo de Rojas. Ahora juega Chile. Salas Tello. A buscar a Zamorano. El capitán. Tello. Pivoteó bien Zamorano. Pizarro. La tiene Pizarro. El cambio para el Murcio. Rivaldo. El Murcio la quiere de todos modos. Contra Roberto Carlos. Rivaldo. Los brasileños. El arranque de Rivaldo. Ahí va el hombre del Barcelona. Ganando mejor. Impresionante Rivaldo. Sigue Rivaldo. Por el centro Amoroso. Amoroso no llega. Ganó Rojas. Está ahí. Fuentes. Se las arregló Chile en el fondo. Pizarro. David Pizarro buscando a alguien. Prefirió la corta. La pelea Galdámez. El cambio para Tello. Tiene espacio. Gane metros. Rodrigo. Mándese. Que lo están viendo desde Italia. Zamorano. La lucha de Iván. Pierde frente Van Nilsson. Edgy Nilsson. Va a jugar Chile. Dice el árbitro señor González. Estaba a dos metros de la jugada. Y se dio cuenta que la votó el brasileño. Teigo. No hay goles. Pizarro. ¿Tarjeta amarilla le van a poner? Debiera. Ahora es llevado. Lo tomó de la camiseta Emerson. Y hay tiro libre favorable a los brasileños. Fue consecuente González. Y por un patadón descalificador como el de Asunzao. Mostró amarilla. Esto no lo merecía de acuerdo a su criterio. Los brasileños en directo con Asunzao. Se pide falta de Rojas en contra de Amoroso. Y la dio el juez Donepi. Bonito nombre. Así le vamos a poner. ¡No! No hay goles. Alex jugando. En la cortita Brasil. Alex de nuevo. Evan Nilsson. Atrás. Egi Wilson. Se repliega Chile. Por allá va a ir el Murcio. Y gana el Murcio. Al otro lado. Antonio Carlos. El capitán de los brasileños. El público impecable. Correctísimo. Emerson. Ricardinho. Buen trabajo. De Rojas. Se apoya en el fondo. Chile intentando salir. Con Fuentes y Pedro Reyes. Pizarro. Al fútbol para Chile. Falta en contra de Pizarro. Le complica el juego de Pizarro a los brasileños. Y era Asunzado que es el único amonestado en este partido. Pizarro con Rojas. La presión de Roberto Carlos. Cuidado. Fuentes. La gente como que se asusta aquí en la cancha. Ricardo Rojas. Salas no puede. Le ganó Egi Nilsson. Con falta anunciada por Mario Mauriziano. La dio el árbitro Donepi. Juega Chile. Marcador sin goles. Tello. Es el que va a servir. Basamorano. Basalas. Un poquito más atrás los volantes. Estai y Pizarro. Tello. Juega Brasil en el fondo. No hay goles. Totas detenidas. Sobre todo cuando se para frente a ella. Rodrigo Tello. Debería trabajarlas de mejor forma. La selección nacional. Respondiendo el fondo chileno con fuentes. Los brasileños con Emerson. Ahí se manda Emerson. Profundo para Amoroso. El atinado cruce. Y Tapia. En solitario Salas. Perdió frente a Edi Nilsson. Ricardinho. Que buen toque para Ricardinho. Ricardinho. Alex. Rebotó en un brasileño. Están pidiendo córner los... No, tiró de fondo. Claro, porque la pelota dio en un brasileño. Dio en el propio Ricardinho, me parece. Efectivamente. Tras el remate de Alex. Veámoslo. Claro. Todo en el brasileño. No se traducieron más fútbol. Ni siquiera en la salida. La presencia de Fabián Stey. David Pizarro como volantes creativos en Chile. Mucho más peligroso en los primeros minutos. Cuando estuvo solo Stey. Como creativo. Y Villaseca con Galdámez. En la contusión. Emerson ganando. Va a jugar Chile en saque de costado. Estamos en el primer tiempo. Señoras y señores. Chile hizo un cambio obligado. Don Nelson se obligó a poner a Pizarro ante la lesión de Villaseca. Fuentes. Pizarro. Siempre Pizarro. El cambio para Tello. Salas. No sirvió aquello con Tello. Eji Milso. Antonio Carlos. Presión de Stey. El portero Diva. ¿Quién va arriba? Pedro Reyes es el que gana. Roberto Carlos. De nuevo Pedro Reyes. Y algo marcó el árbitro. El Cardiño. La salida de los brasileños. No sirvió porque Chile se cierra atinadamente. Juega bien en el fondo. Chile hasta el momento responde. No le da espacio a los brasileños. Gran actuación de Fuentes. Serrano Fuentes ha sido un gran hombre con la parte defensiva como Lupio. Ya respecto a Tello, lo veo que me hubiera apasionado siempre la línea creando. Esa cuestión es que juntándose más al medio permitiría que Pizarro a su vez se encontrara con Stey. Que es la ausencia que echa de menos con razón Mauriciano. Siempre muy abierta en la franja. Quizás más al medio podría tener un mayor protagonismo. Tocó Rivaldo. Ahí va Rivaldo. Se junta con Asunzao. Pero por el otro lado Roberto Carlos. Uy, esa pelota llegó. Se rehizo Rojas. Muy sólido Rojas frente a Ricardino. Está ahí. Rojas. Emerson. Buena pelota que roba Zamorano. Desahoga con Teque. Ahí va Teque. Ahí arranca bien Teque. Abierto. Pizarro. Está ahí. Por la derecha el Murcio. Para allá va. Caltadito esto. Al frente Ricardino. Qué cerca, qué cerca. Exacto. Tienen que acercarse. Galdámez. Pizarro. Marca de Alex. Siempre Pizarro. Se la quitaron limpiamente. Amoroso tocó. E inician los brasileños. Por acá viene Rivaldo. Ese es Rivaldo. Tocó imperfectamente. Ganó Chile. Es la salida con Tello. Imperfecto. Se desperdició un bonito contragol. Vamos por la segunda. Galdámez. Pizarro. Egy Mills. Emerson. Estaba adelantado ese hombre. Amoroso. Así es. Juega Chile. Marcador sin goles aquí en el Nacional. Ganó Colombia por 1-0 Uruguay. Preocupado Don Vanderlei. Mucho pelotazo en Chile. Acá se aprecia un buen dibujo. Por ejemplo, David Pizarro. El hombre más en punta de los creativos. Tan retrasado que tiene que bajar a buscar la pelota. Marcelo Salas. Para que se junten las líneas en Chile. Algo que no hemos visto en los últimos minutos. Pizarro. No encuentra nadie. El cambio para Tello. intenta Salas. Muy bueno lo de Salas. Marcelo encarando. Está ahí por la derecha. Está ahí. ¡Erazo! Está ahí el gol de Chile. Está ahí el gol de Chile. La gran jugada. La gran jugada de Marcelo Salas. Tiene que hacerle un gol a Brasil. Y le estamos ganando a los mejores del mundo. Chile 1. Brasil 0. Notable, ¿eh? El arranque de Salas que ha sido un gran jugador. La forma en que conduce, controla la pelota. Está ahí. Y la forma en que Filiquita, además, metido como un defensor. Y dejando parado a vida. Que intenta desesperadamente con el pie. El último. El posterior esfuerzo que no se produce. Gran jugada de individuales a las pretensión. No había sido más Brasil. Había sido más Chile. Primer gol de España en las eliminatorias. Y el partido sigue. Y estamos ganando por 1 a 0. Y la perdió Pizarro. Y viene la contra de los brasileños. Pero el Murci. En la noche responde el Murci. Y ahora Pizarro quiere salir. Pizarro y el cambio. Se equivocó de nuevo. Y la agarró Emerson. Y la tienen los brasileños. A través de Rivaldo. Cuidado. La zurda de Rivaldo. Se fue un metro arriba. Juega Chile. Marcador ahora. Chile 1. Brasil 0. Es verdad. Estamos ganando. Así celebra Costa. El momento del gol. No era para menos. Importante que en Chile aparezcan los hombres que vienen desde unos metros más atrás. Los sorpresivos que son interesantes siempre en el fútbol moderno. No todo lo tiene que basar Chile en el campo ofensivo. En lo que puede hacer Marcelo Salas e Iván Zamorano. Ellos también pueden trabajar como abrelatas. Como abredores de espacios. Para que aparezca hasta ahí. Y también quizás otros. En un futuro cercano. Pedro Reyes y Tapia en el fondo de los chilenos. Tapia. Ganó a Sunsao. Fue Rojas arriba. Amoroso en el arranque. Tello. Ahora el número 2. Evan Nilsson. Amoroso. Ganó Chile. No hay falta de Ricardo Rojas. Y Salas en el arranque. Está mirando a Zamorano. Y ganó Antonio Carlos. Con Roberto Carlos. Va a marcarlo Iván. Antonio Carlos. Los brasileños desde el fondo con Ed Nilsson. Ahora Evan Nilsson. Banco Eduard. Va contigo siempre. Fútbol interrumpido. Diálogo del árbitro con los protagonistas. Tiro libre en directo. Ahí van los brasileños con Asunsao y Ricardinho. Roberto Carlos abierto. La marca del Murci. La pelota le cayó a Rivaldo. Cuidado. Otra para Roberto Carlos. Otra para Ricardinho. Chile la pelea y la gana. Y la tiene Pedro Reyes. Zamorano pivoteando. Y Chile que va a salir. Ahí está Stey. Que se agiganta después del gol. Amoroso. Impidió la creación chilena. Se manda Evan Nilsson. Va con todo Ricardo Rojas. Pablo Galdámez definitivamente. Galdámez. Falta. Hubo falta. Sí. 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 Y hay un diálogo sabroso entre Acosta y Epifanio González. Y además Acosta le pide a Pablo Galdámez que no se salga del medio mucho para que no desordene la reta Guardia Nacional. Los brasileños ganaron avivándose tres o cuatro metros para ejecutar este tiro libre. Ahí está Alex para el tiro libre. Unos 27, 28 metros en diagonal. Complicado para Tapia. ¿Qué pasó? Algo había sancionado. Yo pregunto qué pasó porque me dio tanto susto que la pelota le quedó ahí a Tapia. Ahí amarillo para Edmilson. Edmilson es el que se va encima del portero y en la reiteración se advierte. Y vamos a ver una vez más. Para que Cato y Mario comenten. Quizás suenó como que ya tenía la pelota en su poder Nelson Tapia. Pero no me parece. Como que se le suelta y la disputa. Y después el rey. No me parece infracción. No me parece Darfito Amarillo tampoco. Vamos a ver. Meritorio lo de Zamorano como gente defensiva. Tapia que la suelta. Y no la disputa. Pelota que pierde Tapia que no puede chomar absolutamente. No me parece. Meritorio lo de Zamorano. Lo quedó como último hombre salvando lo que era un casi gol. Fíjese en el rodillazo de Edmilson eso sí. No es la pelota que... Ahí está. Le da con todo. Como que sube un poco más la rodilla de lo normal Edmilson. Es eso lo que puede haber sancionado Epifanio González. Pero en todo caso no se evitó un gol. Porque la pelota no entró en ningún momento. No. Y además que había salvado a Iván. Y hay otra tarjeta amarilla más para los brasileños. Edmilson. Así es. Y queda fuera del juego frente a Bolivia. Salas no pudo frente a Antonio Carlos. Ganó el romanista. Antonio Carlos. El capitán. Ricardinho. Por la derecha Evanilson. Amoroso. Qué bien. Ricardo Rojas. Era para amarilla eso. Siempre Rojas. No hay a quién dársela. Ahí se enreda. Vamos Ricardo. Y la ganó. Galdámez. Pizarro. Está ahí. El Murcio. La marca de Roberto Carlos. Se manda el Murcio. Pizarro. Tempranamente aparecen los soles en el Estadio Nacional. Falta mucho muchacho. Pizarro. Ronald Fuentes. Pala. Casi iba a decir Alacr. Lo iba a decir. Menos mal que lo doy. Tello. Salas. Otro invento del matador. Ahora van los brasileños. Amoroso. Muy bien. Rodrigo Tello. Fuentes. Por la derecha el Murcio. Tiene espacio. Se va cerrando Ricardinho en la marca. Lo acompaña Pablito Galdámez. Salas. Galdámez. Socio de todos. Rojas. Ahí va el Murcio. Se manda el Murcio. No pudo con Zamorano. Chile quiere impedir la salida. Los brasileños saben. Haz un Sao. Rivaldo. La marca de Don Pedro Reyes. Roberto Carlos. La marca del Murcio. Ahí va Roberto Carlos. Otra para Rivaldo. Refresquese con esta espectacular oferta de La Polar. Refrigerador en Extrolux. Por solo 109.900 pesos. La amarilla fue para Pizarro, ¿no? Sí, por reclamar. Ya que Rivaldo había pedido la falta. Pizarro reclamó. Y Epifanio González le muestra la tarjeta amarilla al porteño David Pizarro. Y Roberto Carlos es el encargado de reanudar el juego cortito con Emerson. Por la derecha Evan Ilson. Y controla Chile a través de Pizarro. Quello. El pelotazo buscando a Marcelo. No sirvió. Ganó Edgmilson. Emerson. Grandes zancadas del centrojal brasileño. Ahí va Emerson. Rivaldo. Muy bien don Pedro Reyes. Cortando todo. Reyes y Zamorano. Perdón, Mario. Pedro por el centro Brasil. Le tiene cortado los circuitos por las orillas. Chile está tomando muy bien Francisco Rojas a Roberto Carlos. Y también Rodrigo Tello a Evan Ilson. Gran pelotazo de Pizarro para Zamorano. Lo guapo la ganó Iván. Con Marcelo. El instante de Salas. No, no lo falta. Quedó desactivado. Quedó desacomodado Salas frente a Edgmilson. Gran jugada chilena. Otra más. Estamos reiterando en pantalla lo que recién pasó. No, no me parece. No, no, sí no hubo nada. No lo hubo. Y seguimos en directo. Me gustaba que sí lo hubiera habido, pero no lo hubo. Seguimos en directo. Con los brasileños jugando a través de Asunsao. Por la izquierda ahora con espacio Roberto Carlos. Está ahí va la marca. Ricardinho. En el área Rivaldo. Ahí aparece uno. En la posición de adelanto Alex. Lo gritamos todos el fuera de juego. Esto ratifica un poco lo que estábamos diciendo, Pedro. Cómo busca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no estaba. Sí, pero no estaba. El jugador que participa en la jugada no estaba en posición ilícita. Pero la jugada anterior ratifica un poco lo que estábamos diciendo. Cómo busca por el centro. Cómo obliga a buscar por el centro Chile. Ahora sí. Y todos saben que por el centro hay menores espacios. Le ganó Emerson a Zamorano. Roberto Carlos. Ricardinho. La marca de Stey. Roberto Carlos. Marcador 1-0 que favorece a Chile. Estamos en el primer tiempo. Ahora Asunsao. Desde 30 metros. Sólido el portero. Siempre tenemos ganas de servir. Copec. Primera en servicio. Ya pasamos la media hora, señoras y señores. Y va a jugar Chile en la mitad de la cancha. Don Epi se seca el sudor. Se quita el sudor de su rostro. Y Pizarro mete un pelotazo de 40 metros. Justito en la zurda de Tello. Tello amaga. Tello sigue. Tello quiere. Tello va. Tello y la zurda. Atrévete, Rodrigo. Eso me gusta. Junto a Zamorano Tello que ha jugado todos los partidos de esta fase eliminatoria. Pasó. Un jugador chileno pero con sello brasileño. Encarador. Que busca. Que se junta. Por algo ya lo compraron y lo están viendo del Napoli y Italia. Galdámez. Tello contra Evan Ilson. Va ganando Tello. Ahí está Rodrigo. Va picando alguien. Está ahí que se muestra. Está ahí que aparece. Está ahí que no puede porque el capitán Antonio Carlos quiere que la pelota se vaya por el fondo. Y se fue nomás. Y se queja de que le pegó una patada a Está ahí pero cosita chica. Veamos el gol con la gran jugada de Marcelo. Oh. Para verlo mil veces. El sombrero perfecto asunzado. Ahí nace toda la jugada del gol porque gana espacios. Y le marca la posición. Fabián Stein que venía picando por el sector derecho. Un golazo de Chile este 1-0. Fuentes. En el fondo de Chile está Pedro Reyes. Tello. Ganó Evan Ilson. Rivaldo. La pone contra el piso. La marca de Galdámez. Evan Ilson de nuevo. Ahora viene Emerson. Los brasileños con espacio porque Roberto Carlos la recibe limpio. Ahí apareció Chile con Galdámez que ha hecho un gran partido. Rojas se confunde. Metió la punta del zapato. Salas. No pudo desahogar Chile. De nuevo Brasil. Quedó con problemas Marcelo Salas. Lo peor que nos puede pasar es que Brasil sea dueño de la pelota y de la cancha. Evan Ilson. Mundo derecho de la misma pierna. Estaba con problemas en el calentamiento Marcelo Salas. Jugando Brasil a través de Asunzado. Emerson. La quiere Rivaldo. La quiere Amoroso. Ahí está Asunzado. Amoroso. Qué buen giro. Nada dice el árbitro. Intervino Ricardo Rojas. En pie el matador. Salas puntea. Está ahí. El Murci. A juntarse muchachos. Marca de Jimilson para Zamorano. Está ahí. Buen freno. Ahora el Murci. Va picando Zamorano. Iván por la derecha. Iván y la derecha. Qué buen. Y el portero viva. Apuró muy bien la pelota Iván. Buena llegada de Chile. Sobre pique remató. La repetición al Cerver. Casi sorprende. A día. Remate cruzado. Buena llegada de Chile. Fue bien la selección nacional. Estamos en directo con Alex. Por la izquierda Rivaldo. Ese es Roberto Carlos. Ahora Rivaldo. Ahogado. No puede por la raya. Está y la quiere. Se marcó una falta. Así que va a jugar Brasil. Atención. Hoy en el entretiempo. Se chutean tres penales por un millón de dólares. Come golpe y practica tú también. El fútbol de los brasileños con el capitán Antonio Carlos. Chile gana por 1 a 0. Amoroso contra Rojas. Aparece Tello. No puede girar. Se la roba. No. No se la robó. Tello. Galdámez. Alex. Ricardinho. Roberto Carlos. Marca de Rojas a dos metros. Bien Rojas. Y de nuevo a machacar los brasileños. Evan Ilson. Gana Chile por 1 a 0. El gol lo hizo Fabián Stein. Ahí está Luxemburgo. Voy a ser majadero en algo que ya ha repetido en innumerables ocasiones. Chile presiona en el plano defensivo hacia los costados. Caco. Y es por eso que llega por el centro el conjunto brasileño. Y es por eso que está explotando los tiros de media. Yo pienso que Chile está muy bien parado. Para estar bien parado en Gerva Fulista significa estar bien controlando el partido. Yo creo que la línea de cuatro que ha formado en el medio campo sería interesante. Porque deja a uno retrasado que tenga el dame. Pero deja a tres para la creatividad como ese hombre que ya la pelota que es pesado. Qué jugada de Chile. Cómo la tocaron todos. De la derecha a la izquierda ahora para Marcelo Salas. Salas esperando a Stein. Se la dio mal. Va a ganar Diva. Sí. Demasiado profunda. Qué esfuerzo el de Stein. Figura hoy en Chile. Hizo el gol. Rojas contra Moroso. Juega Brasil en saque de costado. Siente el poder del estadio y el rugir de las barras con los televisores LG. Los únicos con un tercer parlante y 200 guate potencia. Para entregar un sonido envolvente e insuperable. Por diseño y tecnología, televisores LG. Brasil con Emerson. El capitán Antonio Carlos. Sigue defendiendo. Pedro Reyes va a la marca de Rivaldo. Hay rebotes que van y vienen. Al final Galdanes. Muy bien Galdanes. Se manda Galdanes. Lo bajan a Galdanes. Ricardinho el de la falta. Galdanes en el piso. Fue Alex el de la falta. Y Chile es el que va a jugar. Horrible esa falta. Era para Amarilla. Bastante generoso en este aspecto el árbitro, señor González. Don Epi deja pasar. Y va el Murci por la derecha. Le ganó a Roberto Carlos. Zamorano y el Murci. Miren cómo se manda el Murci. Y va Salas. Y va el Murci. Y por ahí llega Zamorano y primero día. Qué pena. Era buena la carga chilena. Cómo saca con la mano este tipo. La mandó al otro terreno. Pero muy sólido Pedro Reyes. Olímpico. Aquí están jugando los tres olímpicos chilenos. Los tres refuerzos olímpicos. Tapia, Reyes, Salas. Y los tres que pretende Luxemburgo también. Dida, Antonio Carlos y Rivaldo. Asunzado. Egy Milson. Pelota profunda para Rivaldo. Se pide falta de Pedro Reyes. La dio. Y le duele la espalda a Rivaldo. A pura Rivaldo. Se junta con Alex. Ahí está Alex. Adelantado Antonio Carlos. También Roberto Carlos. Amoroso. Uy, que doliosa jugada. Menos mal que aparece Tello. Y al final la despejó. Y tarde a Pizarro. El pozo por soleter la punta del pie. Tenía la vida, fue rojo. Incietos los brasileños. No es para menos. No están acostumbrados a perderla. Es Vanilson. Alex. Ahí va Pizarro a pelearla. No puede. Egy Milson. Antonio Carlos. Siempre el primer tiempo. Señoras y señores. Minutos finales. Roberto Carlos contra el Murcio. ¿Juega Chile? Sí. Juega Chile en el fondo. Cara de desconsuelo en Roberto Carlos. Después de este intento del hombre del Real Madrid. Sí, cara de desconsuelo porque no ha podido realizar su trabajo. Ganar línea de fondo. Aprovechar los espacios para probar con su maravillosa zurda al jugador del Real Madrid. Y eso se lo ha impedido Francisco Rojas. De notable trabajo defensivo el jugador de Colo Colo. Ha intentado ahora sí quedar con tres arriba. Pero ha sido imposible. Alex por el centro que no ha tapado la plata prácticamente. Se abre el rival de un poco a la izquierda. Yaporoso muy abierto a la derecha. La apertura de estos dos son de Rivaldo. Yaporoso permite la buena posición defensiva de Reyes y de Rojas para controlarlo. Este momento sin mayor dificultad de Chile en la parte defensiva. Pero ha ido retrocediendo su línea y ya comienza a asediar un poco la defensa chilena del elenco Brasil. Eji Milson. Amoroso. Tello. Ronald Fuentes. A buscar a Salas. A pelearla contra Eji Milson. Uy, corto. Dida. Un poquito más corto me hubiera gustado. Tello como la baja. Galdámez. Otra para Tello. Apura con el Murci. El Murci contra Roberto Carlos. No sirvió aquello con Stey. Pero miren cómo se equivocan Antonio Carlos. Hay que aprovecharlo Fabián. Y apuró Fabián para el matador. Ahí está. Abora los colegios. Ahí está. Saburano. Capitán. Goleador. Capitán. Iván. Se equivocó Antonio Carlos. Apuró Stey. Y apareció el goleador de siempre. El hombre que lleva el gol en el pie derecho. El capitán. Iván Saburano. Y este histórico 2-0. Chile 2-0. Me gustaría que el partido terminara acá. A lo mejor la historia se sigue escribiendo en grande. Chile 2-0. Iván notable para definir. Certero. Frío. Impecable. El Iván de siempre. El Iván de hoy. Saburano para Chile. Chile 2-0. Brasil 0. Es verdad. Estamos ganando a los mejores del mundo. Espectacular. Toda la jugada. Cómo presiona la salida de Brasil Chile. A través de Fabián Stey y Francisco Rojas por el sector derecho. Recupera la pelota Stey. Y con zurda. Con la que no es su mejor pierna. Habilita Iván Saburano. La pantalla de Marcelo Salas. Espectacular también. Y mejor la definición de Iván. Para sumar cuatro conquistas. Y situarse al tope de la tabla de goleadores. Junto a Rivaldo. De esta clasificatoria. A Japón y Corea del 2002. Y dentro de las acciones notables. Este gol está a jugar al vacío de Salas. Salas hace pantallas. Salas hace como que va la pelota. La deja pasar y la cerrarla aparece Zamorano. En la salida equivocándose Brasil. Rápidamente recupera la selección nacional. Para convertir en un gol espectacular Zamorano. Dos datos. Un minuto agregado se va a jugar. Y gol número 33 de Iván Zamorano. Jugando por la selección chilena. Pizarro y Stey. Estalla pura para Salas. Eji Milso. Se está jugando el minuto de descuento. Señoras y señores. Rojas. Fuentes. El Murcio no quiere que salga y la gana. Zamorano. Don Pedro. Pizarro. Como cambió para Tello. Por acá está Salas solo. Y la pelota le viene a Marcelo. Marcelo hace la pausa. Otra para Tello. Salas. Pizarro. Rojas. Fuentes. Ganó Emerson. Y termina el primer tiempo con banderas chineas en el viento. En esta noche del estadio nacional. Chile 2. Brasil 0. Roberto Carlos la tira contra la galería a la pelota. Están indignados los brasileños. Está Isamorano. Los goles chilenos. Lo mejor de Chile en mucho tiempo. Y nada menos que frente a los mejores del mundo. Qué noche estamos viviendo. Ojalá que se prolongue durante otros 45 minutos. Ojalá que se prolongue durante otros 45 minutos. Brasil 0. Pablo. Hay dos cambios en Brasil. Sí señor. Ingresa el número 18. Luisao. Delantero del Corintian. Replazando a Marcio Amoroso. Camiseta número 7. Y se fue Marcos Asunzao. Cazaquilla número 8. Para dar paso al volante del Deportivo La Coruña. Yalmiña. ¿Y en Chile hay cambios? No. Siguen los mismos. ¿Qué cambios van a hacer? Yalmiña y Luisao. Luisao. No es para cambiar Chile. No. Cambiaron de lado. Ahora Chile carga hacia el sur. Y será el equipo nacional el que reanude el juego. El que dé por comenzado el segundo tiempo. Don Epi. Se afirmó los pantalones. Ojalá que los tenga bien puestos. En este segundo tiempo. El árbitro del partido. Consulta su reloj. Y estamos listos para la segunda parte. Recordemos que Stey y Zamorano. Anotaron para Chile. En el primer lapso. Comenzó el segundo tiempo. Salas atrás para Pizarro. Tello. La jerarquía de Tello. Para apoyar a Stey. Rojas por la derecha. Zamorano. Rojas. No pudo Rojas. Roberto Carlos. Pedro Reyes. Pelotazo profundo para Salas. Edi Milson. Ricardo Rojas. Edi Milson. Edi Milson. Edi Milson. Edi Milson. Edi Milson. paralizados muy rápido tapia muy silente el protero chileno samorano si están totalmente complicadas es el aductor de la pierna izquierda si no me equivoco quien cayó mal marcelo salas estiró la pierna ya lo había dicho que era en el calentamiento antes del partido había tenido problemas ojalá no sea para mayores que lástima justo en el comienzo del segundo tiempo y mire como canta la gente con metrícula condicional me parece que no dicen que puede ser que se dobló en la parte interna del muslo es como la doctora si la misma lesión del chino ríos ahí se abre ahí sí ahí viene el tirón sí una lástima a ver se acerca el doctor carlos montes no y le están incluso le hacen un llamado complicado no sigues a la banca que no tenemos el vídeo otros zapatos además si pidió otros zapatos en este momento se los traen tapia podría ser si es que no puede de hecho está calentando todo el banco entre ellos rosenthal y héctor tapia uno de los dos ingresaría tapia o rosenthal y otro juego de zapatos más con esto pero les de aluminio estaba jugando con el sabato de goma ojalá que sea un susto más como aparentemente lo es no pudo está ahí estamos en directo con los brasileños presionando y roberto carlos rivaldo se descuelga a roberto carlos roberto carlos con marca de pedro reyes juega a brasil estamos en el comienzo del segundo lapso roberto carlos y al niño un libro para el juego me pareció le reclama al visado al juez de línea que corre por allá veamos tan duroso puede estar un perito si está un perito adelantado si está adelantado va a volver salas que bueno el olímpico matador vuelve a la cancha tapia reanuda zamorano no pudo galdámez con álex zamorano se marcó falta de galdámez frustrado el intento de iván juega brasil álex es el que reanuda cuando salas está casi listo para volver al campo rivaldo a pelearla roberto carlos y al miña está ahí ayudan todos con al fuentes quizá no puede presionado por rica diño emerson álex muy bien ricardo rojas insistencia de los brasileños se quedó pedro reyes afortunadamente muy larga la pelota en variedad atención y en experiencia los expertos de abc sabemos más a cuidar el sector derecho de la defensa de chile están formando un triángulo ofensivo por este sector por izquierdo la ofensiva brasileña con roberto carlos recién ingresado de almiña y rival pizarro para chile salas ganó edgy nilson emerson eva nilson salió por la derecha chile interrumpió galdámez un león en la mitad rojas rojas el murci rivaldo marca de pedro reyes rivaldo muy bien ronald fuentes galdámez el murci pizarro y y y y y y y No puede Iván Brasil domina en el comienzo del segundo tiempo Evan Elson Emerson Ricardinho Antonio Carlos Roberto Carlos Tocan y tocan a los brasileños Quieren fabricar un espacio, una pared para Roberto Carlos Pero falta Hay, hay, hay Falta en el límite de Pedro Reyes Hay que tener cuidado, lo estábamos anticipando Las subidas de Roberto Carlos, es mejor tomarlo Un poco más lejos del área Algo que hizo Francisco Rojas Impidiendo que Roberto Carlos pasara la mitad de cancha En el primer tiempo No puede aflojar Chile Tiene que mantener alta concentración Mientras Antonio Carlos Algo le reclama a Don Epi, no sé La posición de la barrera O a lo mejor reclama que la falta fue dentro del área Que no lo puede Está Roberto Carlos El misilero Elige en el centro La pelota se pasó Paseó tras el cabezazo De Eji Milson Y no salió Pedro Reyes Previente la Pedro Sería que la ha tirado para afuera Porque Brasil mantiene presión Lo tuvo Eji Milson Eva Nielson ahora Emerson Momentos de angustia para Chile en el comienzo de la segunda parte Alex Alex Eji Milson Ricardinho Y Vanderlei Los empuja Más adelante Más adelante Dice Tello Pizarro Tapio Perdón Está ahí Emerson en la marca y ganador Emerson cambiando para Eva Nielson La pide Dialmiña Muy solo Dialmiña La quiere No se la van La robó Tello Gran faena Ahora Chile González Y Tello Marta de Eva Nielson Acompaña a Pizarro Siempre Tello Pizarro Pizarro prepara a la derecha Otro enganche Pizarro Pizarro Y el portero No le quedó Nunca bien 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 Al final le salió muy recto el derechazo Fue bueno acercarse Al arco brasileño Se accionó por primera vez En este segundo tiempo Cerca del arco brasileño Con ese tiro de David Pizarro Y luego gritos de Vanderlei Luxemburgo Son para Ricardinho y Emerson Que salgan a apretar mucho más arriba A la salida de Chile Vámonos para eso A ver que dice el árbitro ¡Ey! ¡Qué esperan! ¡Vayan al tiro por sus Coca-Cola! Y ahora sigamos disfrutando Con toda la emoción El Murci Va a jugar con las manos para Chile Zamorano Está ahí Está libre Tello Cambia a Está ahí A la marca va Alex Tello contra Alex Están ganando del mano a mano los brasileños Y Almiria Marca de Fuentes El cambio para Ricardinho Emerson Ricardinho 35 metros Alex El portero Muy bien Tapia Se apuró mucho Tapia Muy solo Zamorano No pudo El Murci Se equivocó el Murci Vieron los brasileños Con Ricardinho El portero El portero Iba para Rivaldo Muy bien Galdámez Pizarro Hay falta Hay falta en contra de Pizarro Sí, coincide el alza en el rendimiento de Brasil Sobre todo por el sector izquierdo Es ofensiva con la baja en el rendimiento de Francisco Rojas Acá no se trata de hacer cambios Pero sí de cargar un poco hacia este sector Ya sea a Fabián Stey o a Pablo Galdámez Que son los que hacen en mayor medida el trabajo defensivo en el sector medio Stey lo entiende y lo hace Pablo Galdámez deja un poquitito el descubierto a Tello Y Tello se instituye un poco más arriba de lo deseable en estos minutos Ahí va Galdámez Era rojo, perdón, el que iba a la marca Y se juega en saque de costado para los brasileños Se adelanta Emerson Se adelantan todos los brasileños Tatia muy sólido Calma Tatia, no te apures tanto Deja que se ordenen un poco los jugadores Tiene seis segundos Se apura demasiado tarde Entonces la pelota la perdemos de inmediato Tiene que contar hasta cinco y sacar Antonio Carlos Roberto Carlos Galdámez Galdámez Pizarro Stey Ganó Galdámez Galdámez Antonio Carlos Egi Milso Ricardini Emerson Se desparrama Roberto Carlos por la izquierda Y Almiria Habilitado Profundamente habilitado Muy bien Tapia ante Rivaldo Muy bien Tapia ante Rivaldo Emma Nielsen De nuevo los brasileños Rivaldo Ahora queda En posición de adelante Ahí sí Estos son los momentos Que nos hacen recordar Que estamos ganando Aún los equipos más grandes del mundo Cuando comienza a explicarse Esta fuerza colectiva Esta presión Y esta sin dualidad Ya comienza a trabajar Tapia Comienza también A tener Algunas complicaciones En la defensa Que había marchado Tiki Taka En los primeros 45 minutos Agotamiento prematuro Pasos equivocados de roja Lo están provocando por ahí Un boquerón Que aprovecha El equipo brasileño Se equivocó Roberto Carlos Y va a jugar Chile En saque de Kiko Controla tu presupuesto Y nunca te pases Con el plan full control de Belsau 60 minutos Por solo 10 mil pesos mensuales Jugando Chile Galdámez para Tello Tiene espacio Tello Prepara la zurda Rodrigo Una zurdita Respuesta de Dimilson Ricardinho en la salida De los brasileños Y al niño Y prepara otro cambio Vanderlei Luxemburgo Se trata el número 17 Márquez Roberto Carlos Emerson Que es el otro Lantero que trae Es así Pertenece al Atlético Mineiro Evanilso La marca de Tello Rivaldo Gran toque No hubo falta No hubo nada Zambullida de Luzal Y Tapia Claro que Se demora ahora Tapia Y los jugadores No se muestran No se desparraman Por la cancha Como que Hay un poco de presión A ver si nos Sacamos esta presión De encima Salas Donde se marcó Una falta De Zamorano Orenso Y jugando Evanilso Estamos en directo Linsao Ricardinho Emerson Y Almiña Muy en punto Arriba Pedro Reyes Galdanes Hay que dárselo Un compañero Ahora queremos Tenemos que tenerla Un poquito muchachos Está ahí Se muestra el Murcia Bien el Murcia Bien el Murcia La pide Pizarro Salas Anticipado por Emerson Se quedó mucho Salas Si la diferencia Con el primer tiempo Es que Chile Presionó un poco más La salida de Brasil En cambio Ahora la segunda etapa Le cede la iniciativa El protagonismo Al conjunto brasileño Y también los espacios Que bien Galdanes Salas Galdanes Pizarro Tello Tello se manda Zamorano abierto Ese es Iván Siempre Iván Goleador en la jornada De hoy junto a Stai Pizarro Tello Salas por el centro Siempre Tello Buen cambio Para el Murcia Se lanzó el Murcia Se inquieta y se mueve Acosta en el banco Zamorano Stai El Murcia Iván Se muestra el Murcia Qué bueno El Murcia Ahí va Salas picando Y pedía Zamorano Se equivocó el Murcia Al contragolpe De los brasileños Salas le picó El primer palo Le cantó la posición A Francisco Rojas Pero el centro Del jugador de Colo Colo No fue el deseado Evan Ninson Tocó para Ricardini Emerson Roberto Carlos Emerson La tiene Brasil Pasamos ya los primeros 15 minutos Alex Profundo para Luisao Alex Pedro Reyes no puede Hay tiro de esquina Favorable a los brasileños Bien, en el cambio En Brasil Se va a retirar el número 9 Alex Para dar paso Al número 17 Márquez Este jugó Copa Libertadores Estuvo Santa Cobreloa Por el Atlético Mineiro Márquez Y Almiña Para el tiro de esquina Brasil buscando Brasil presionando En este segundo tiempo La pelota quedó ahí Va a jugar Chile Porque rebotó en rival Los brasileños Instalados En territorio nacional Van a presionar Este lateral Nos va a costar mucho ¿Sí? ¿Sí? Ganas Están Teño Continuo Pizarro Sorprendido Vivaldo Roberto Carlos No puede No puede el Murcio Por acá viene Márquez Márquez en el centro Se marca tiro de esquina Favorable a los brasileños Hubo un anticipo defensivo A ver de quién De Pedro Reyes De nuevo de Almiña Todos arriba Está ahí Alcanzó a empujarla un poco Luisao Con la marca de rojas Ahí está Luisao No pudo Está ahí en la salida Para Chile Tiene que arrastrarla Tiene que llevarla Y Chile tiene que salir Así lo siguen Roberto Carlos Evanilson Rivaldo Juega Chile en el fondo A Isaque de portería Conéctate al mundo Metrópolis Intercom Hay cansancio En algunos hombres Dejado que la selección nacional Sin ninguna duda Está ahí Repetado en la mala entrega Que ha tenido los últimos minutos Roja Repetado también En la mala entrega Cuando uno empieza a entregar mal la pelota Hay que decir que está agotado Podrían venir ya Algunos cambios En esa zona O en esa puesta Márquez abierto por la izquierda Al frente Pedro Reyes Siempre Márquez La levantó Muy sólido Tello Para botarla contra el córner Porque había un tipo Que estaba detrás Luisao Solo detrás de Tello Muy bien El pequeño defensor de la U Cerlaino El mismo que llegó a Maradona Al Napoli Se debe estar sobando las manos Vivaba con Antonio Carlos Y al Niña Talbó Fuentes Galdámez Salas No puede frente a Roberto Carlos Y dan tiro libre Favorable a los brasileños Falta de Salas En contra de Roberto Carlos Ahora todas las jugadas Se nos asoman como peligrosas Como difíciles El agobio del segundo tiempo Concentración En estas pelotas detenidas Que favorecen a Brasil Márquez Para el tiro libre Muy bien Fuentes Pizarro Salas en solitario Es Vanilson tocó Márquez Otra vez arriba Rojas Zaborano a pelearla Gana de Almiña Ahí está Tello Ahora Iván Zaborano y Galdámez Chile puede salir en la contra Pizarro puede apurar Pizarro prefiere tenerla Con Rojas Se equivocan siempre Rojas Ahora Debería cambiarlo a Costa Hace rato que lo venimos diciendo Márquez Contra Pedro Reyes Un tirito No hay problema para Tapia Vamos Nelson Pizarro Está ahí Vamos Murse Mejor dicho Mientras está en la cancha Tiene que ponerlo Le pasa una buena Emerson Vida Ubaldo Marca de Galdámez La pelota profunda Para Luisao Viene Márquez por la izquierda Luisao por el centro Ahí Saque de portería Para los chilenos La pelota se fue Por fuera y después Algo que vive Un error táctico en Chile Una época de vacas flacas Ahora que está atacando Brasil Fabián Stey Pablo Galdámez No tienen que traspasar nunca La línea de la pelota En una picó por ahí Al vacío Fabián Stey Pidiéndole un balón A Francisco Rojas Y desprotegió Todo el sector medio Lo que aprovechó Para llegar Brasil Tapia el portero Evan Ilson Que brinco el de Zamorano Edgy Wilson En la mitad de la cancha La tienen los brasileños Ricardinho Rivaldo El Murci De cualquier manera Emerson Salas quiere presionar Sale un poco Chile ahora Rivaldo Fuentes Falta Reyes Se marcó Falta En contra de Rivaldo Los brasileños la tienen Por allá anda Dialmiña Evan Ilson Dialmiña Podría haber salido Tapia Muy bien Tello Muy bien Tello Pizarro Galdámez Galdámez Edgy Wilson Emerson Dialmiña Márquez Resuelve bien en el fondo Pedro Reyes La pelota queda ahí Para Ricardinho Marca de Stey Siempre Ricardinho El capitán Antonio Carlos Evan Ilson Levanta mucho El balón Brasil Fuentes Galdámez Pizarro Ahí se equivocó Evan Ilson Fuentes Galdámez Fuentes Tello Se muestra Pizarro 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 contra Pereira Perdón Contra Emerson No sé por qué Me acordé Del de Colocone Porque se va a ir Al fútbol Brasileño Al Corinthians O Cruzeiro El Murci Zamorano no pudo Le ganó Ricardinho Edgy Wilson Emerson La tiene Brasil Con Dielminio El ostazo profundo Para Marques Ya se levantaba La bandera El árbitro dice Sigan nomás Pizarro Uy Perdió Pizarro Tiene que tocarla Más Bizarro Rojas Interrumpió Posición de adelanto Descansemos un minuto Como El blanco De la roja El cambio Acosta Ahí la tenemos en pantalla Pero fíjese que la selección Ha perdido muchas cosas El control de la pelota El juego de mediocampo Las llegadas arriba La actividad de sala Las actividades O sea, esas cosas La ha perdido Pero mantiene algo Que es importante En este momento Que es la seguridad defensiva De los tres hombres de atrás Con una fuente Gran figura Reyes en el juego Siempre participando Ricardo Rojas En lo suyo Se mantiene eso Más el retroceso De Telly De Telly Yo digo Y un ayudante Reemplazando A Rojas Yo creo que Chile Podría encontrar otra vez El armado defensivo Complicados los momentos Pedro Porque Chile No tiene la pelota Y la tiene ahora sí 24 minutos Del segundo tiempo Le quedó a Rivaldo La pelota le queda a Márquez Y se lo perdió Márquez Momento de apremio De apuro para Chile Promediando la segunda parte Entre Rivaldo y Márquez Se lo perdieron Había bandera Sí La demostró Después el Giacomus Sí Como ven a Chile Gastado Como ven a Chile Cansado En el fondo Se atreve Rivaldo En la aventura personal En el atrevimiento individual Y con eso Gana espacios Y también posibilidades De gol para Para el scratch Está adelantado Sí Pero hubo Una pelota habilita Bueno, no importa Allá pasó Sí Dejémoslo mejor No está para especulaciones Reglamentarias El partido Salas va arriba Está ahí Zamorano quiere Pero no puede El portero Diva Evan Nilsson Primer tiempo Para disfrutar Segundo tiempo Para sufrir Así es el partido Hasta ahora Se esperaba un poco Eso Por la actitud También era así Que cambió Falta de Pedro Reyes En contra de Márquez Roberto Carlos Márquez La ponte Chile A través de Rojas Pedro Reyes Antonio Carlos Presionado por Iván Emerson Ahí va Emerson Y Almiña con Ricardinho Ve para la zurda Va a asistir No Roberto Carlos Ricardinho Ricardinho y Roberto Carlos Se cierra Chile El cambio Tello Se cayó Pizarro Emerson Sí, Chile le cede Tres cuartos de cancha Lo que facilita mucho El trabajo de Brasil Que llega hasta ahí Y comienza luego A juntarse A tocar A buscar los espacios Para llegar con Con peligrosidad Sobre el arco de De Tapia Los gritos de Acosta Para Pizarro Que se comprometa Más en el juego No pudo Zamorano Ganó Emerson Se manda Emerson Emerson y Rivaldo Rivaldo y la zurda El rebote Márquez no siguió Hay saque de portería No nos olvidemos Que Chile está ganando Por 2 a 0 A Brasil Ahí está la reiteración Márquez Que se ha ubicado Como eventual Puntero izquierdo Incisivo Peligroso Y entrado Vamos con este último tiro Sobre el arco de Tapia Pero fallando en el Feniquito Ha entrado varias veces Pero no ha sacado provecho El Murci Tocó cortito Salas Está ahí Fuentes Hoy sí no Panko Edwards Va contigo siempre Pedro Reyes Intentaba estimular A sus compañeros A reordenar Al equipo Y viene Brasil Con D'Alminio Por la izquierda Roberto Carlos Se ven más amarillos Ahora en la cancha Emerson Márquez Luisao y Rivaldo Dentro del área Juega Brasil En tiro vestido Es casi todo por acá Con lo que grita Luxemburgo Roberto Carlos Rivaldo Márquez Y Almiña Zurdos Todo por el sector izquierdo Tal como se ve el partido Se hace corto el tiempo Para Vanderlei Largo para Costa Y Almiña En el tiro de esquina Zamorano Y Galdámez La tiró lejos Se adelanta Dida Va a Salas Dida Por allá va corriendo Luisao Pero Va a jugar Chile En saque de costado Chile 2 Brasil 0 Bien adentro En el segundo tiempo Galdámez Rojas Pizarro Falta Sancionó Donetti Tiro libre para los chilenos En definitiva El cambio para el Murci Viene el Murci Contra Dialmiña Galdámez Cuando estábamos ahogados Casi no teníamos voz Para gritarlo Apareció ese cambio Genial Impresionante De David Pizarro De David Pizarro La mató con el pecho El matador Miren La almohada que tiene en el pecho Como la acomoda Matador del mundo Matador de Chile Marcelo Salas Gracias Porque estábamos ahogados Ahora sacamos la voz Ahora decimos Gol de Chile Marcelo Salas Y la pelota es de Tello Que se manda un invento impresionante Miren a Tello Se la toca al otro olímpico A Pizarro Pero Está jugando Brasil Está ganando Chile Por 3 a 0 Es verdad Segundo gol de Salas En las eliminatorias Los buenos jugadores inventan Inventó Pizarro Y finiquitó Como lo hace Salas En un momento muy complicado Muy difícil Que es el respiro Para la selección nacional Emerson Vivaldo Luisao Márquez Márquez Y el portero Caja Vamos a ver desde otro ángulo La zurdita mágica La zurdita preciosa La zurdaza de Marcelo Pablo le mostraron amarilla ¿Me habrá escuchado Pablo Klan? Dígame Mario ¿Le mostraron amarilla a Marcelo Salas? No Le iba a mostrar definitivamente Epifane González Al final Le dijo no Salga a la cancha Toda la cosa Se salvó el matador Porque está con amarillo Eso no, no Qué jugado es Pizarro ahora Zamorano y Tello Y se manda Tello Y tiene la pierna Queda un poco regalado Para la contra de los brasileños Rivaldo Va a la marca El Murci La tiene Ricardinho Ahora Roberto Carlos Márquez ¿Cuánto va del segundo tiempo? Que perdí la hora Le pregunto a Cristian San Miguel A nuestro director Que me lo diga por favor 31 del segundo tiempo Faltan 14 Como para hacer otro gol Está ahí Galdámez Para recordar lo de Córdoba 1987 Copa América Zamorano Pizarro Lo ve a Tello Lo ve a Tello Y aparece Tello Tello frente a Evanilson Tello contra Evanilson Siempre Tello Tello y un enganche Tello y Evanilson Está ahí que la pelea Emerson Evanilson Miren como llegas Que león Galdámez Que luchador Pablo Galdámez Chile 3 Brasil 0 Refresquese con esta espectacular oferta de la Polar Refrigerador Electrolux Por solo 109.900 pesos Hasta las luces tiemblan esta noche en el Nacional Jugando El capitán Antonio Carlos Eddie Nilsson Evanilson 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 tocó para Emerson Por la derecha Aparece Dialmiña Ahí está Dialmiña Siempre Dialmiña El cambio para Roberto Carlos Va a la marca el Murci Roberto Carlos Tapia Le dio los puños Está ahí Siempre está ahí Antonio Carlos Juega Chile en saque de costado Chile 3 Brasil 0 Otra toma Para este golazo de Salas Toma aérea para todo lo aéreo El centro La búsqueda ofensiva de ahí Pizarro La definición mejor de Marcelo Salas Siempre tenemos ganas de servir Copé Primera en servicio Evanilson contra Zamorano Y se la robó el capitán Y aparece Tello Y va Pizarro Siempre Tello Profundo para Salas Uy Justito Justito Edgy Milson El larguirucho central Edgy Milson Ganó 50 metros en 3 zancadas Por la derecha Está acompañándolo Dialmiña Se pelea en todos los sectores Se marca Tiro libre Favorable a Brasil Por falta De Pablo Galdanes Chile 3 Brasil 0 ¿Cómo? Chile 3 Brasil 0 Para no perder Se reparten las marcas Todos arriba El que ganó fue Galdanes No pudo Pizarro Apareció ahora Don Pedro Reyes Como es el fútbol Todos los partidos Tienen una historia distinta Pero todos se definen De la misma forma Cuando uno va ganando 2 a 0 Es típico que viene la iniciativa La proyección del equipo rival Y luego se producen los espacios En el área de ellos Y es lo que hizo Chile Lo que aprovechó Con ese pase de David Pizarro Y la definición de Marcelo Salas Cuando había sido mucho mejor Cuando había sido superior 100% en esta segunda etapa Hay que reconocerlo Brasil sobre Chile Pedro Hubo una doble incidencia Faula Salas Y luego David Pizarro Por parte de Emerson Cazaquilla número 5 Se gana la tarjeta amarilla Faltan 10 minutos Para que esto termine Señoras y señores Queda visiblemente resentido David Pizarro Ya se recuperó Marcelo Salas Entra El carrito para llevarse a Pizarro Fuera de la cancha Violenta falta Veamos Ahí está la falta Salas Y ahora va Pizarro El que queda en el piso Pizarro El partido Es el Rivaldo Rivaldo en contra de Salas Sí Abandona la cancha Pizarro Mientras tanto Vemos La repetición De la jugada de Salas No hemos visto la patada A Pizarro Quien pienso Va a poder seguir jugando Por la actitud Que lleva en el carrito No va así Con caras de dolor Ni nada Quien se quiere perder Los últimos 10 minutos De este partido Hay un mérito También en eso En la costa Al margen De haber puesto Ahí Pizarro En la puesta A Villarreal En algún momento Juega Chile A través del Mursi Roja Pedro Zamorano va arriba Al tiro Pablo El Mursi Ahora la tiene Rivaldo Dialmiña Por el otro lado va Evan Ilson Sí Pablo Prepara otro cambio Nelson Acosta Se trata de Moisés Pillarro Correcto Evan Ilson Se va a ir el Mursi Pelota que roba Salas Salas Marcelo Vida Galdames En la mitad de la cancha Ricardinho Rivaldo Faltan 8 minutos Para el final Márquez Ricardinho La zurda de Ricardinho Roberto Carlos Al frente Rojas Otra para Ricardinho Muy sólido en el fondo Apareció Ronald Fuentes El rebote en Fuentes Viene Roberto Carlos Prepara la zurda Se le fue ancha Se le fue La tirada de Ricardinho Fea No, no, no Para mí fue el tiro de Ricardinho A ver, veamos No, nada, nada Para mí Nada, mira Nada, no Nada Nada No, no Nada Nada Falta Faltan 7 minutos Y un poco más Y pensé que a pesar del ataque El predomino que la comuna Estuvo Brasil Tapia no ha atajado mucho Porque todo fue Controlado anticipadamente Por la defensa De quien soy yo Que brilló con luces propias Ronald Fuentes Gran actuación de Fuentes De Reyes Y Ricardo Rojas Sin desaparecer al resto Brasil en el fondo A través de Egi Milsson Dial Miñe Está ahí la pelea Y hay otro que le ayuda Era Rojas Antonio Carlos Está listo Villaruel para entrar Pedro Reyes Contra Márquez Gana Reyes Se equivoca Y se la da Rivaldo Márquez queda solo Márquez Tapia Y alguien la bota fuera Que es Ricardo Rojas Momento complicadísimo Una jugada muy buena Y después Reyes se la dio a A Rivaldo Y se armó el desaguisado Rojas en definitiva Tras la tapada de Tapia Extraordinario La chique de Nelson Tapia Cuando se va a producir el cambio Se va Marcelo Salas Ovacionado por el Estadio Nacional Ingresa Moisés Villaruel Apura el cambio Don Epi El árbitro del partido Gran partido De Marcelo Salas Roberto Carlos En directo Ricardinho Ricardinho Siempre Ricardinho Otra para Roberto Carlos Todos arriba Reyes Nada Está ahí No te quedes Está ahí Lo bajaron Está ahí Marcó el árbitro Y Tapia Y Tapia Y Tapia estaba atajando Por si las moscas Tapia Dice aquí estoy yo Claro Es una sola cosa Tiene camiseta celeste Primera división de España El Celta de Vigo A toda orquesta temprana La solución Ahí está Tello jugando para Chile Ahí está Tello jugando para Chile Minutos finales Tello no pudo juntarse con Pizarro La tienen los brasileños con Luisao La va pidiendo Rivaldo La pide Marquez Rivaldo Miren a Tapia Se está preparando para los olímpicos Nos habían hecho 8 los brasileños en 2 partidos Este es el desquite que nos estamos mandando Zamorano Pizarro Miren a Pizarro Tello Chile recibe el día 2 de septiembre Sábado 2 de septiembre En el Estadio Nacional Por la octava fecha de esta clasificatoria mundialista A Colombia Que hoy derrotó A Uruguay Allá en Bogotá por 1 a 0 Y cierra con Ecuador La primera vuelta Miren ese cambio ahora para Stey Le sale todo a Chile Stey Frena Pizarro lo ayuda por si acaso Galdámez va por allá Frena Otro freno de Pizarro Se llena de enganches Cuando Pizarro engancha Está la cancha cosa de largo Nuevas lavadoras Turbo Drum 3 Step De LG Únicas con tambor rotatorio Y sistema de lavado en 3 etapas Lavadoras Turbo Drum 3 Step De LG Limpian hasta lo más sucio del mundo Por diseño y tecnología Lavadoras LG Y Zamorano Se va en medio de una ovación El capitán Y le entregan ahora La geneta de capitán Al portero Tapia Mientras Tapia El otro Héctor Reemplaza Ahí va Chile 3 Brasil 0 Histórico encuentro esta noche en el Nacional Antonio Carlos y el pelotazo para Marques Pedro Reyes Roberto Carlos Rivaldo Rivaldo Marques Marca de Rojas Tapia arriba Ganó Tapia Y al niño Roberto Carlos No sale todo a Chile Son esas noches maravillosas Pizar un escudo Faltan 3 minutos Pelota profunda Ahí está Pedro Reyes Sáquela Rojas Se la dieron a Marques Y este para completar O la tira 2 metros Desde el punto de nada No va a ser gol Brasil Falta poquito ¿Cuánto? 2 minutos Ya no falta nada Así que usted prepare Se destape el champaña El vino Lo que sea A festejar Quiero decir algo Pedro Con absoluta responsabilidad El fútbol es un deporte de análisis subjetivo Donde nadie es dueño de la verdad Pero este triunfo Es el más importante En la historia Del fútbol chileno Porque nunca se le había ganado a Brasil El mejor equipo del mundo Con los puntos de Pormel Tercera derrota Tercera derrota en todas las eliminatorias de Brasil En todas las eliminatorias Esta es la tercera derrota Y tenía una derrota en Bolivia En Bolivia y Paraguay En Bolivia La otra en Paraguay Ahora curioso que dos derrotas Son en estas eliminatorias ¿Cómo estará el pobre Vanderlei? Se sabe el agregado Que lo hizo jugando bien al fútbol Pedro Reyes Pincho esa pelota Galdanes Ahí está Moisés Villarroel Tello va por la izquierda Lo ayuda Villarroel Pasa Villarroel Siempre Tello Pizarro Son socios estos dos El cambio para el Murci Siempre la ponen el pie Pizarro La pide Rojas Tapia El Murci Ya está Pizarro ahí al lado Falta de Rivaldo Roberto Carlos A ver, a ver Van a ver Tarjeta Hay una tarjeta roja Pizarro Para David Pizarro Si no me equivoco Qué coño Cómo ensombrece Un partido excepcional La amarilla para Rivaldo ¿Ah? Le pegaron una patada Y todo El malgén Lo traicionó Sí Es una pena Veamos toda esta secuencia Ahí la hace el Paul Cochinísimo El Paul Claro A ver Todavía nada No le hizo nada Todavía nada Me gustaría ver La secuencia hasta el final Yo no la veo Para Rojas No A ver Le pegó un cuscacho En la pelada ¿No es cierto? Cariño sale Pero tenía amarilla Claro tenía amarilla Si tenía en el primer tiempo David Pizarro Ah sí señor Lo tengo marcada Tiene razón De tonto De tonto Qué pena Bueno Chile termina con 10 Por ahí anda Villarroel Recuerdo que la amarilla Fue por tirar la pelota afuera Una tontora Un partidazo Un partidazo De Pizarro Bueno Y el partida también No que sí No se va Es una media hora más Olvidémonos del momento Vamos a hablar con Acosta Sí vamos con Acosta Nelson 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 Buenas noches Estamos en directo Se abraza Conita la otra vez Gustavo Huerta Nelson Qué triunfo Puede